Bien sabido que nuestro noble rey Acurumagno ha decretado un conjunto de leyes para proteger y guiar a los ciudadanos de este reino. Como el departamento de sheriffes, nuestro trabajo mantener esas nobles leyes. ¡Helado! ¡Espera! ¿Ves? Hay reglas por una razón. ¡Oye, Mau Mau! ¿Quién es tu amiga? ¿Qué? Tiempos sin vernos guantes. ¿Tania Kiss? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Oí que el Valle Puro Corazón estaba de moda y pensé... iré a verlo. ¿Sabes? Hay un restaurante aquí a la vuelta que sirve... huevos de hidra. No son 100% legales, pero son deliciosos. Vamos, yo invito. ¿Huevos ilegales? ¡No mientras yo se acerí! Podría encarcelarte por esto. Me encantaría verte intentar. ¡Es tan genial! ¿Es una heroína como tú? No es nada como yo, Torabat. Es una insensata cazarecompensas, una vigilante sin respeto por las reglas de la ley. Bueno, a veces la ley es absurda. Así que, ¿qué pasa si rompo una regla kiwaya? Eso no es un crimen. ¡De hecho sí lo es! ¡Ay, qué aburrido! Tal vez es porque resulta que creo que la justicia es más importante que perseguir fortunas. ¡Ay, no es como si manejara una motocicleta de oro sólido! ¿Sabes? Eres exactamente el mismo que siempre has sido. Un rígido anticuado. ¡Yo no soy un rígido anticuado! ¡Ay, mírenme! Soy el sheriff Juantes. Bla, 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 bla. Lo que digo se hace. ¡Ay, sí, su majestad! ¡Ay, puedo lamer sus botas, su majestad! No me dio risa. No me parezco. No soy así. ¿Ah, sí? Entonces prueba estos huevos de hidra. No le diré a tu jefe. ¡Qué trama! Sé que no estás aquí solo para comer huevos ilícitos y fastidiarme.